hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y el día de hoy les estoy trayendo un vídeo la idea del que yo vi hace unos meses en otro canal ahora exactamente no sé pero creo que fue este año y bueno me quedé con esta idea porque me gustó ese vídeo o la idea del vídeo y dije por qué no hacerlo algún día aquí en el canal porque seguramente si lo voy o sea lo puedo hacer y me refiero a las cosas que yo compré por el empaque digamos así a quien no le pasa esto así que bueno aquí tengo enfrente cinco cositas que yo compré por el empaque porque el empaque me llamó la atención así que si les gustaría ver este vídeo y bueno entonces les comenté que este vídeo bueno la idea digamos del vídeo yo lo vi en este en el canal de emily noel ella de repente sale con ideas muy diferentes o muy interesantes de vídeos que yo no he visto en otros canales y algunas ideas obvio me gustan a otras me gustan pero no las puedo hacer por ejemplo porque no tengo productos o lo que sea verdad porque obvio ella tanto compra como recibe muchos productos y bueno yo solamente me los compro y tampoco compro todo pero bueno la idea de este vídeo si me gustó ella obvio en su vídeo enseñó más cosas y yo decidí enseñarles cinco cositas seguramente podría encontrar tal vez otras cinco cosas que yo compré por el empaque o porque el empaque me llamó la atención digamos así eso no quiere decir que el producto no me interesaba digamos en ese momento obvio yo quería el producto pero el empaque fuerza como les digo es algo que digamos digamos que quiso que ya tomara la decisión de a querer comprar ese producto y bueno yo creo que muchos nos pasa esto las marcas por eso juegan con nosotros sacan productos con empaques muy muy bonitos y luego decimos que realmente o pensamos ya al comprar el producto que realmente para qué me lo compré es y realmente lo que hay adentro no me gusta pero bueno entonces tengo que cinco productitos aquí algunos me gustan algunos no y éste pues se los voy a estar enseñando lo que voy a empezar por el más viejo digamos así a o sea el que tengo más tiempo y realmente creo que tengo un vídeo en el que yo hablé les hablé sobre este producto será como hace tres o cuatro años y quería quisiera decir pensar como hace cuatro años tal vez Max sacó una colección navideña ya ven que Max saca colecciones navideñas normalmente muy muy bonitas y ya no me acuerdo ni cómo se llamaba la colección tal vez keepsakes no sé la verdad pero bueno tenía este tipo de paletitas venía en esta cajita creo que eran como tres paletitas o algo así y la empaque me encantó realmente me llamó tanto la atención no me acuerdo cómo se llaman estos digamos detalles estas cosas en español y en lituano sinceramente pero el empaque es muy bonito tiene así como unas perlitas digamos así y la paletita que yo escogí de hecho esta me la regaló mi esposo cómo se llama bueno ahora no sé ni cómo se llama pero era una o es una paletita de de tonos morados a ver si se la puedo abrir y este y creo recortar que yo les hice una un vídeo sobre esta paletita y les dije que realmente la calidad no es nada buena yo no había probado sombras de mac y realmente me decepcionó tanto esta paletita este octeto que no he vuelto a comprar las sombras de colecciones de mac y bueno tampoco he comprado las que no son de colecciones pero esto costaba tal vez unos 800 pesos o así ya ni me acuerdo pero la verdad es que en este caso el empaque es precioso yo lo utilizaría solamente como espejo pero en cuanto al producto me decepcionó el siguiente producto que les voy a enseñar a que me encantó me llamó la atención a su empaque y fue una de las razones por las que quería tener este producto esa esta paletita de too faced chocolate bonbons esta salió hace tres años tal vez verdad así rosita y todo pero obvio me llamaban la atención a los colores de esta paleta es una paleta digamos en tonos fríos tiene algunos tonos cálidos pero más tonos fríos y tiene dos colores así más llamativos que son los rosas el rosa así más más bajito y rosa fucsia y tiene uno un tono morado y a la verdad es que la he utilizado bastante ya últimamente no la he usado mucho pero esta paleta si me gusta si huele como un poquito a chocolate esta no me decepcionó a mí creo que de esta tengo reseña en este canal y la verdad es que esta si fue una buena compra a pesar de que una de las razones fue el empaque bueno seguimos con otro producto más de hecho tengo dos productos más de mac creo que no es nada raro porque mac saca colecciones muy bonitas que nos llevan a la atención verdad y bueno entonces otro producto de una colección pero esta creo que no fue navideñas al menos yo no recuerdo creo que salió ya sé en verano en otoño algo así pero bueno no sé ni cómo se llamaba la colección y yo alcancé nomás recuerdo alcancé a comprar este al labial es esta colección que el empaque parecía como parece mojado se tiene gotitas digamos de agua entre comillas verdad y el labial que yo me compré es un en acabado mate y se llamaba o enchanted one y este yo recuerdo que no alcancé a comprar nada más o creo igual y creo tengo otra cosa más creo estoy mintiendo pero este creo que más 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 bien quería algo o sea alguna cosa y no la alcancé a comprar este eso sí creo que es lo que pasó pero bueno este color me gusta mucho no lo he comparado con el de velvet teddy pero creo que sea de parecer me parece pero bueno este empaque es chulísimo la verdad este y si yo sé que quería las cosas de esta colección solamente realmente por el empaque obvio escogí el labial que más me gustaba no sé si tenía tres colores la colección o algo así y escogí este me gusta es muy bueno para día a día y en sí los labiales de mac me gustan mucho así que esta fue una buena compra a pesar de que el factor principal fue bueno ya que le saqué otro producto de mac pues seguimos a con a mac y buena y también creo que cronológicamente hablando también sería como en el producto siguiente que compré de mac y me refiero a esta colección esta sí fue navideña del año pasado no sé cómo se llamaba la la conexión pero me encantó el empaque cuando lo vi en fotos y yo me compré este iluminador que se llama happy go dazzlingly y realmente en este canal no lo han visto mucho es un color dorado bastante oscuro a tiene o sea aquí en el factor también fue esto digamos no es parte del empaque digamos pero bueno este es el iluminador y esta vez puedo decir que quedé decepcionado obvio yo pude sochar y todo no lo compré en línea pero este ahora sí que lo compré más que nada porque quería tener algo de esta colección a quería este pues tener algo con este empaque en cuanto al iluminador bueno si ustedes buscan algo así muy suave muy delicado muy así de que no sea muy visto digamos de lejos entonces este puede que les guste a mí realmente no me gusta y yo recuerdo que esta colección tenía a otra cosa otro iluminador pero venía con brocha o brochas o algo así costaba mucho más de lo que costó me costó este iluminador solo entonces este simplemente no me compré a no me compré ese ese kit por decir algo y me compré este iluminador pero sinceramente este no me gusta y bueno el último producto de este vídeo va a ser otro iluminador y me refiero al iluminador de Anastasia Beverly Hills en colaboración con la Amreasy o como sea que lo pronuncien sinceramente no sé muchos dicen Amreasy no y bueno entonces este este salió este año es de edición limitada no sé si siga todavía en venta creo que si no pero bueno he escuchado que es de edición limitada la verdad es que el empaque es precioso este iluminador creo que es el tercero que tengo de la marca tengo un cuarteto y tengo uno así individual y bueno este es precioso realmente tiene estrellitas y todo tiene un vídeo de mis primeras impresiones este es el iluminador como parte del empaque podríamos decir es el diseño digamos así de las dunas digamos así a que tiene este iluminador lo he utilizado una y mil veces lo han visto me lo han visto en vídeos aunque no se lo he dicho realmente en fotos realmente es precioso este sí que me encanta a pesar que de que una de las razones por las que lo quería era el diseño del empaque y el diseño del iluminador como tal digamos así más que el color digamos así pero esta vez sí que puedo decir que no me he arrepentido o no me arrepiento de haber comprado este producto y pues nada hasta aquí este vídeo yo espero que les haya parecido entretenido comenten debajo de este vídeo que productos o producto tal vez uno no más ustedes alguna vez compraron solamente porque el empaque no sé las o los enamoró no quiere decir que el producto en sí no les llamaba la atención no querían tener el producto como tal solamente el empaque pero digamos una de las razones o la mayor razón fue el empaque por favor déjenmelo saber en los comentarios comparten este vídeo en sus redes sociales déjenme saber si quisieran tener o ver otro vídeo con otros tres o cinco o productitos a que me compré por su empaque tal vez la mayoría serían a los de las colecciones de marca pero bueno este estaré buscando en mi colección que otros productos me compré porque me enamoró el empaque y pues nada suscribanse a este su canal les mando muchas gracias y abrazos me cuido mucho y nos vemos en el próximo vídeo